Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el tenis de mesa local que el fin de semana pasado tuvo un bonito acto de entrega de diplomas y uniformes a los integrantes del semillero deportivo. Una actividad de integración y foguero deportivo se realizó el fin de semana anterior en el club de tenis de mesa del municipio de Sonson para potenciar el semillero de esta especialidad en la localidad. Durante el encuentro se entregaron uniformes y diplomas a los participantes. Hoy queríamos, junto con la dirección de deportes, hacer un evento con todos los niños del semillero. Los reunimos acá para hacer una actividad con ellos, hacerles la entrega oficial de unos diplomas y los uniformes a los niños que están integrando nuestro semillero. Este tipo de actividades fortalecen no solo las capacidades deportivas de los niños y niñas, también forman valores y potencian sus sueños. Lo que más me gusta es que puedo participar en muchas partes. Cuando sea grande quiero ser una deportista profesional. Hacer competencias, entrenar. Yo cuando sea grande quiero ser paleontólogo. De igual forma la familia es actor clave en este tipo de encuentros, desde el acompañamiento y apoyo a los deportistas. Para los niños y niñas de nuestro municipio es muy importante que las familias tengan como ese círculo que los apoya y que les pueden brindar un fortalecimiento para el deporte que practican. Y obviamente pues también de la administración se siente ese apoyo que ellos quieren tener para cumplir los sueños como deportistas que ahora están empezando pues a crecer en esa carrera. El más fiel ejemplo del éxito de los procesos formativos de base es el tenis mesista Jerónimo Jiménez, quien días atrás logró un importante título en Itagüí y sigue creciendo en este deporte. Que pude jugar con niños que no había jugado contra ellos. Si mañana vio para Chía, Cundinamarca y el torneo y el circuito departamental del otro mes es en Río Negro. Que el tenis de mesa es muy bueno para todos los niños y lo hace conocer a uno en muchas partes.